Hola mi gente, mi nombre es Liz, mi nombre es Rafael, hoy le decimos adiós a París, pero le damos la bienvenida a Bruselas, yes! A continuación un video explicando como nos trasladamos desde París hasta Bruselas, que lo disfruten. Salimos desde la estación Garde du Nord en París en dirección a la estación de Bruselas, capital de México. En esta ocasión utilizamos los trenes de alta velocidad de la compañía Tales. Dicho tren cuenta con asientos individuales, conexión para equipo electrónico, wifi, snack bar y baños. El tiempo de duración aproximado es de 1 hora 20 minutos. Parso Schengen es un área que comprende 27 países europeos que han abolido oficialmente todos los pasaportes y todos los demás tipos de control fronterizo en sus fronteras mutuas. No todos usan el euro como moneda oficial. Ya en el tren nos preparamos para llegar a Bruselas. El paisaje nos certificó con la nieve que continuó el frío en enero. Llegamos al hotel para dejar las maletas e irnos a caminar hacia la ciudad. Hoy nos fuimos a ver uno de los símbolos más conocidos, el maneque en pis. Es la estatua de un niño orinando y en ocasiones el vestido. Vine aquí a comerme esas papas extra, extra, extra large. Wow. Y son homemade. Son homemade. No son papitas congeladas. Ellas lo aplastan ahí y lo hacen ahí. ¡Qué rica! Sorry, tenía que comérmela. No, Dios mío. Todo eso es chocolate. Pero miren esto, qué escándalo. Al amante del chocolate. Yo paso. Pero, mmm, ronitas. Uy, macaburus. No hice tentación. Wow. Era alberga que luchó por los derechos de los ciudadanos. Es símbolo de valentía e independencia. Y según la leyenda, si lo frotas tendrás buena suerte. Y si estás de paso, volverás a la capital alberga. Claro, y como quiero volver, la froté. Llegamos a la gran plaza. Es el lugar más famoso, animado y fotografiado de todo Bruselas. Alberga uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos de Europa. Una plaza adoquinada con edificios con diseños góticos, barrocos, neogóticos y neoclásicos. Forma parte del patrimonio mundial de la UNESCO. En el siglo X se convirtió en uno de los mercados comerciales más grandes de Bruselas. Cada dos años, en el mes de agosto, llega el gran evento La Fombra de Flores. Donde se recubren todos los adoquines con un tapiz enorme de flores, begonias. Y dura tres días. De noche, la plaza es todo un espectáculo y romántico. Las calles de la ciudad son bien seguras, así que se los recomendamos. Todo amante de la cerveza sueña con llegar a un lugar como este, Delirio Un Café. Está situado en un callejón muy cerca de la gran plaza. Cuenta con varios lugares en el mismo área. En mi caso escogí el sótano del Delirio Un Café, La Cueva. Esto es mi regalo de... De aniversario. De aniversario, ok. Aunque me arrepienta. Pero ahí vamos. Él está en su mundo. ¿Cuántas cervezas hay? 3.000 o 4.000 y pico de cervezas. Diferentes cervezas. Así que vamos allá. Giron logró el premio Guinness con el récord de mayor cerveza con más de 2.000. De más de 60 países del mundo. En su mayoría eran belgas. Las cervezas superan los 10 grados de alcohol por volumen. Y los costos aproximados rondan de 4 a 12 euros cada una. Notarás que sirven las cervezas en una copa según la cerveza. O sea, cada cerveza tiene su propia copa y su propio nombre. Cruzamos por el Mall Royal Gallery disfrutando de sus bellas vitrinas y sus tentadores dulces de chocolates. Seguimos caminando en busca de un lugar para comer muy recomendado de comida coreana. Al llegar y ordenar nos dieron de aperitivo un concepto muy bueno donde mezclaron picante, dulce y algo más o menos algo pero sabroso. Y si, es una odisea utilizar los palitos. Pero esa es la diversión de toda aventura de un viajero. Mi plato tenía vegetales, un huevo encima y arroz en el fondo. Muy bueno. El plato de eliz era una sopa de pollo y vegetales mega sabrosa. No nos arrepentimos de la selección. Cuando viajen, prueben diferentes opciones, se lo disfrutarán. Es nuestra recomendación. Gracias a mi gente. No olviden de suscribirse y darle a la campanita y dejar sus comentarios que es muy importante para nosotros. Gracias.